Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 30 de programación en Python. En el video anterior habíamos visto el concepto de herencia. Este concepto se aplica a todos los lenguajes con orientación a objetos. Pero en este video vamos a ver como lo podemos aplicar a Python. Para eso vamos a hacer un ejemplo básico que ya venimos trabajando, que es la clase punto. Supongamos que yo quiero una clase punto 2D y otra clase punto que tenga tres dimensiones. O sea que tenga un Z. Entonces acá vamos a poner punto 2D, va a ser nuestra primera clase. Y va a heredar de Object. ¿Qué va acá? Siempre de qué hereda. ¿Y por qué Object? Porque me faltó decirles que en el tutorial anterior, este era el esquema que teníamos. Todas las clases, si no heredan de nada, tienen que heredar de Object. O sea, todas las clases que yo cree, si o si, si no es por ejemplo clase B, o sea si estoy en la clase A, tiene que heredar de Object. Entonces acá va siempre de quien hereda. Si no tiene que heredar de nadie, va a heredar de Object porque es la clase madre de todos los objetos. Entonces, vamos a hacer esta clase de nuevo. Ya esta la tienen que saber si vienen siguiendo mis videos. Tiene una coordenada X que la pongo por default en 0 y esta también. Entonces, self.x es igual a 0. No, claro, a X. Y self.y igual a Y. Entonces, ahí tengo mi primer punto. Ahora, si yo quiero crear un punto 3D, quiero que tenga esto, pero no quiero repetir el código. Entonces, lo que puedo hacer es poner class.3D. Y esta, en vez de heredar de Object, va a heredar de .2D. Bien, ahora lo que hay que hacer es, en el constructor. Tef, y un bajo y un bajo, init. En nuestro constructor le pasamos lo mismo. Vamos a ponerle lo mismo. Y ahora le vamos a pasar un Z porque ahora nuestro punto va a tener otra coordenada. Y lo que tengo que hacer ahora es llamar al constructor de la otra clase. Entonces, lo que voy a hacer es, .2D, .2D, .init. Y le paso las cosas. Que necesita ese constructor. Que va a necesitar X. Que va a necesitar Y. Entonces, ahí llamé a este constructor. O sea, se va a ejecutar esto. Y ahora, lo único que me falta es el punto Z. Y va a la Z. Entonces, repasemos de vuelta el código. Tengo una clase punto que no tiene nada que ver con la punto 3D. Que tiene la coordenada X. O sea, self.X y self.Y. Por default están en 0. Y ahora creo otra clase que se llama punto 3D. Que hereda de .2D. Y para que herede en el constructor de esta nueva clase. Tengo que llamar al constructor anterior. Pasándole las cosas que necesita ese constructor. Que eran X e Y. Y nuestro nuevo atributo es self.Z. Que lo saco de acá. Bien. Vamos a probar a ver si no tengo ningún error. Vamos a probar. From to 30. Vamos a crear P1. Es igual a punto. Vamos a crear un 2D. En el 3, 5. Y vamos a crear un P2. Que va a ser un punto. 3D. En el 1, 1, 5. No. 1, 1, 7. Entonces, si yo hago P1.x es 3 P1.y es 5 P2.x es 1 P2.y es 1 Y ahora P2.z es 7 Entonces acá tengo P1 que es de clase .2d Y P2 es de clase .3d Que es una clase que herea de su clase madre que es .2d Entonces también acá solo lo hice con atributos Si yo tuviese acá un método 1 Método 1 Vamos a ponerle recibe self Esto por ejemplo que solo imprime método 1 Ahora, como esta clase herea de la otra Los métodos también se herean Entonces .3d también va a tener esto Vamos a probarlo From Tooth 30 Import Entonces voy a crear un punto P3 De clase .3d Y voy a poner P3.metodo1 Y me dice método 1 Entonces esta clase también tiene los métodos que tiene su clase madre O sea .3d tiene los métodos que yo le escriba en .2d Bueno, esto es lo básico de herencia Vamos a seguir un par de más de videos Así que si tienen alguna pregunta no duden en consultarme Saludos Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video